Cristian, Álex, ¿qué tal te lo estás pasando? Bien. Bien, bien. ¿Qué tal de carrera ha hecho el caminante? ¿El caminante? ¿O el caminero? ¿Cómo se llama tu perro? Campesino. Ah, campesino. Bueno, bueno. ¿Y qué ha hecho? A ver. Pues tercero. Tercero. Bueno, pues a la próxima a lo mejor es campeón. En la próxima carrera. Bueno, pues hala. Ya. ¿Qué manga es esta? ¿Qué manga es esta? Octava manga. Sí, pero si estaba preguntando y ahora le acaban de informar que no. Habían dicho que era una octava. ¿Qué ha dicho? ¿La octava? Pues he hecho la octava, ¿eh? Pero que al final es en la década. Ah, ¡ah! ¡A la híbrido! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Los tres, son los tres. No ven la manga. ¡Gracias! 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 ¡Papá, que van a ser cinco minutos! ¡Para que sean los mismos siempre! ¡Los mismos! ¡Eso! ¡Eso es un buen chantaje! ¿De qué color es? ¡Papá! 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 ¿Esta cuál es? ¿La once, no? No lo sé, creo que sí. Onceava. Llevas mucho en los de los galgos, tú. Bueno, Mariano toda la vida. No, ¿y en el otro...? No, 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 no. No, no, no. Yo, yo que por aquel entonces cuando te mandábamos, yo estoy teniendo un rato, vamos a tener un rato con mi cargo que sé. Ese perro, el primer tío que lo corrió, me manda a destruir, porque nunca se nos lo hicieron. ¡Vamos, Mielo! ¡Vamos, Chuchín! 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 Está bien este más aquí, aunque eso lo trae mucho. A lo mejor ahí hago un otrocito por ahí. Mira cómo estos vienen más juntos ya, eh. Segunda manga semifinal. Mira, mira, mira. Mira, mira. Segunda manga semifinal. Segunda manga no, tercera manga. Ah, es la tercera. Bueno, pues tercera. ¿Qué metros tira la carrera? Mil metros han dicho. Sí. La roja se mete, la roja se mete, la roja se mete segundo o primero. Viene pasando el negro. Se ha cruzado el cabón del negro para el otro lado. Ahí ha perdido el cerro. Cuarta manga semifinal. Vale. ¿Tú qué tienes? ¿Algo por aquí? Quinta manga, semifinal. Ya está dando la salida. Ya está dando la salida. Ya está dando la salida. Quinta manga, semifinal. Como no había genética de inyección, pues lo hacían. De genética pura, de cruce. Entonces ellos crearon el gano inglés. Así fue. Entonces pues las chispas las tienen. Pero la resistencia las tiene. Así en los costillanes que ponen. Arturo que no tiene. Sí, es que ya no hay nada que descubrir. Claro. Sí. Hay cubiertos. Igual que aquel que sale ahí al medio. ¿Qué pones ahora? Ahí lo que haces es estorbar. Estorbar o aperrear y que le miren los perros porque al aperrear le miran igual porque lo que sea. Viene uno negro, ¿no, José Luis? Sí. Y dejen el trapo y se vayan a la voz de él. Fíjate. Y viene fuerte el perro también. Antonio, déjale el trapo un poquito más cercano, hombre. Ahí, ahí, ahí. Es que es difícil, ¿no? Porque tiene un tramo ahí que no le controla, que viene de cara. A partir de ahí sí, ahí ya le controla. A ver si es la otra perra, la otra perra del de la Sáhara. ¡Hala, Chuchín! No, es el perro de los de atrás. Ah, este es el... ¡Vamos, Chuchín! ¡Vamos, Chuchín! No, ha entrado el tercero, macho. Ha entrado el tercero. Final B. Bien, Jali. Ya viene. Ya viene. Antonio, ahí va bien, afloja un poquitín. Afloja un poco, afloja. Afloja, Antonio, que va muy largo. No, 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 no. Afloja un poco, 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 afloja un poco Bueno, final. Bueno, final. Bueno, final.